Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código sinapsis para un 5% de descuento Y utiliza también el código sinapsis para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, hoy os traigo un vídeo muy interesante Porque he estado jugando con Shoki y con Daikiri, que dejaré sus canales abajo en la descripción Estamos jugando en streamer y en Twitch, como bien sabéis todos los días hago streamer a las 4 de la tarde Hoy no, hoy no puedo, hoy a las 4 no puedo Esto es que ya que me den de hostia en el hombro Que sigo jodido, ya va siendo hora de que para esto La cosa es que simplemente estábamos jugando por jugar, ni siquiera estábamos intentando conseguir o intentar acercarnos a este récord que hay de kills Que creo que en España está rondando las 34 kills y no se ha superado cuando estoy subiendo este vídeo Y es una partida muy interesante porque hacemos un montón de daño Todas las kills salen bastante también repartidas Y de hecho hay una parte de la partida en la que yo me matan y me rematan y están ahí con la baliza Y estoy sin jugar y aún así conseguimos hacer un montón de daño Y de verdad lo digo que esta partida merece la pena muchísimo Si veo que este vídeo lo apoyáis un montonazo y sobrepasamos los 2000 likes Intentamos ponernos un día a intentar superar ese récord de 34 kills en pelotón Reto que es bastante complicado pero que podríamos intentarlo si veo que tenéis ganas de que esto Pues bueno, nos vayamos acercando a esa meta o intentar superarla que ya digo que es bastante difícil Así que por aquí os dejo la partida, espero que os guste muchísimo Vamos ya con el vídeo Venga Sokka, acabas de acceder tú esta partida al comandante tú No Tengo mi día buscador de mancos Tengo un alternator ¿Te quiero tomar eso o qué? ¿Alternator con buscador de mancos? ¿Por qué yo voy a trabajar mirad? Espera Miradme Una flatline No, Dios, por favor No, yo tampoco tengo Son dos ¿Dónde se ha ido el de aquí? ¡Voy, voy! Lleva otro por aquí Por tu espalda, por tu espalda Dame tu blindaje, rápido ¿Eh no queda uno? El otro está aquí No lleva nada, eh ¿No lleva nada? Me viene otra primade Está aquí en esta casa Voy Le escucho salir Te lo remato para que comas el colas Está aquí, está aquí, está aquí Blindaje azul Está sin blindaje Si le estás lo cargas, eh Eso, eh, buenísima Dios, la caja ¿Qué caja? La que sube y baja Faltaba la pre... Bueno, en el búnker había gente Sí, sí Lleva todo gordo el que he matado No mal que la tenía la wingman O sea, llevaba blindaje azul Y casco morado, tío Maldito gordo Necesito caminarme Han llegado súper tarde estas niñas Y la carabina O sea, llevaba Caes, lo utilizas en una casa Bueno, vamos con Daikiri Caes, lo utilizas en una casa Y encuentras una carabina Un blindaje de nivel 3 Y un casco morado Y es en plan Eh, hola Necesito balas pesadas Creo que te puedo dar algo No, es que llevo pocas Tengo la wingman No, no, no Pobre tico El luteo a la lifeline Que me he cargado Llevaba Eh, eh Culata Cargador ampliado Y nada Ningún arma Estoy llegando, pero hoy sin balas ¿Este qué hace? Me pego un puñetazo Cuidado Voy Un toque On coming ¿Está aquí en la puerta? Un toque no estaba Cabrón, eh Eh, suben otro Ahí aguanta lo que puedas Sí, sí Tira de cosas Tengo estrellas Suben, suben Muerto Bueno, reventado Falta uno en el fondo Está subiendo, está subiendo Falta otro ¡Tiro cosas! Ya no me quedan más cosas Muerto, muerto todo ¡Bumbusel! Ya no me quedan nada más, eh Ya de verdad que no me quedan nada más Tira cosas Tira, tira bumbusel también Ahí carabina Dorme, esto Otra carabina Me comentan que no mata la carabina Eh, aquí un blindaje ¿Qué va? ¿Aex? Hombre, si le metes el cargador en la cabeza Como he hecho yo, pues Mamia, he empezado a spamear ahí a tope Me voy a darme eso ¿Qué de cajas? ¿He escuchado una puerta? Sí, sí Me estoy curando, eh Pues necesitaría ayuda urgente aquí delante mío Me van a entrar Voy Hostia, tú me dio el pie con la puerta No hay puerta ahí, nada Le bloqueo, le bloqueo, le bloqueo No puede entrar Hay uno aquí Me ha noqueado, tío Te van los dos, te van los dos Yo me escondo El tercero no viene, eh Sí viene, es un Gibraltar Pero está aquí Me ha tirado cosas Me subí a uno Bueno, pone la Grave toqueada No va el Gibraltar, no va El Gibraltar está al fondo, está al fondo Está aquí conmigo Está aquí el Gibraltar, ahí Ha tirado la cúpula Con la cúpula te la haces Buena Pumba A la orden Buena Aquí estoy ¿Eh o no? No me gusta que la ninja esté calva Podemos lootear e irnos de aquí echando Hostia, mirad el pasillo, por favor Mirad toda la cantidad de cajas que hay Estoy curando Me revivís No lié Ahora va a haber gente de arriba Espera, métete en el cuarto No me fío, ven aquí No tengo No puedo Acaba de caer un loot por aquí cerca, ¿no? ¿Estás jugando en PC, jugando en PS4? No Creo que es un respawn ¿Tenéis pilillas? ¿Alguno? No Que de cosa Toma ¡Hala, hala, hala! Me da un puñetazo a la caja ahí ¡Puñetas, saco! ¿Pilas? Sí, estoy mirando esas cajas Mientras Igual ahí Voy a coger tus pilas ¿Qué va a pasar yo ahí? Dame la pila He escuchado, vamos, pasos Sí Pues Deberíamos de pirarnos pa' arriba, ¿eh? Vamos pa' arriba Voy a habilitar Sí, sí, sí Vamos pa' arriba Desbaiteo Pon la mierda esa Ya, tirad No pilláis la mierda esa Tirad pa' arriba ¿Ve he tirado un boom busel? Pongo esto aquí ¿Y ahora bajamos o qué? No, no, no Igual salen A lo mejor entran Y les petamos aquí Les petamos el caca Sal y cerramos la puerta No tengo nada ¿Tienes pilas de sobrada, aquí? Eh, sí No vienen, cobarde ¿Saltan un par? Estoy mirándolo del portal mientras Se escucha, ¿eh? No vienen Y hay aquí una mochililla Quizás aquí hay pilillas, ¿no? Venirte, venirte, venir No vienen, ¿eh? ¡Cobardes! Estamos tocados Bueno, 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 bueno El de Kine Espera aquí, no apuntará ¡Se han pirao! ¡Han oído! ¡La cantidad de caídas! He visto uno subiendo He escuchado pasos estos exí Sí ¿Cercano? Arriba a la izquierda Sí, sí, ahí les he visto Pero cercano están los pasos Han oído Bueno, sería ahí vosotros lo mejor Sí, a veces se raya Pues vamos por ellos Vamos por ellos Vamos pegando ¿Sale uno? Sales como parca Póntele bien Lifeline sin blindaje Voy a rusar por aquí No pega a mí ¿Por qué no le estoy dando la cabeza? Hola, perdón Mangalore down Estoy mirando a que no te salte el tío Salta, ha saltado Voy down, también Le he dado, le he dado vos, eh Le he dado vos, eh Le he dado vos Buena Mira como mi vida Mira mi vida Mira mi vida Mira loco Mira loco, loco Oye tío, ya está viendo Algunas pilillas o algo Por favor Y gracias Lo de las pilillas, eh Si te vas a las pesadas Como a comer Tu amigo va a hablar como Vegetta Si no, si es Vegetta Vegetta Vegata Che, esta roca está de puta madre ¿Hadas pesadas? Eh, creo que te puedo dejar yo ahora Bueno, sí Algunas te puedo dejar Los dos, muchas Llevo Un loot Que de verdad Solo tengo 54 Un cargador de las B-Files La zona, chavales La zona Hostia Oh, vaya Oh, vaya Oh, vaya ¿Vienes de zona? Pues dejar que vengan Dejar que vengan Echaos para aquí Le he dado dos No he quedado Hostia, me he quedado sin bala ¿Y tu compañero? Lo escucho, eh ¿Por qué coño no se ha marcado? ¿Se está delante mío? Me quedan sin bala, eh Ha saltado, ¿no? No le veo Aquí Sin blindaje No, no tengo balas, eh Tengo que lootear Se ha muerto por la zona Falta uno, eh Falta su compañero Se está pegando por aquí, eh Detrás de esto No, no tengo cero balas, eh Eh, yo te puedo dar requirir Ahora Cogido de las tuyas Yo estoy cuchiendo Estoy bien super hinchado Están aquí ¿Militaje morao? ¿Militaje, eh? Bueno, no Le queda un poquito Se está metido aquí En la casa Sí, pero que estamos bajos, eh ¿O puedo yo traer a veros? Tiene que haberme deslizado Para bajar un poco más rápido Sin blindaje One shot Buena ¿Sale, compañero? Dentro, dentro Sin blindaje Sin blindaje Dentro, por aquí Escucho gente en derecha Creo, eh Están quedando otra vez Todas las balas, loco Y no le estaba dando, tío No estaba entrando en las balas No le estaba dando Te he pegado Todas las balas en la nuca En el culillo, en el culillo Todas las collejillas Me ha parecido escuchar Aparte otra problema No lo sé Voy a tirar un Voy a seguir Y voy a tirar un bambusel por ahí Voy a tirar un bambusel random Estaría bien blanco Con especialistas Uf, no, gracias No, especialistas no, por favor ¿Te imaginas un tío Metido en una casa Con un... Nomad Vaya Necesito curas Dame No sé si meterme Sí, sí, sí Yo, pues quizaba, tío Espera ese momento Arriba Me meto esto y voy Antiragulti todo, eh Están entrando, están entrando Madre mía, tío Qué rencoroso Es nivel 100 el pavo, eh El Gibraltar Está un tiro Te digo si entran por la izquierda, eh Solo te miro la izquierda, eh Kiri No, izquierda Sí, sí Dos, los dos, eh Los dos por la ventana Has dado uno Entra uno No ha entrado, no ha entrado ¿Le está disparando otra premada? Creo que puede ser Está en la puerta, eh Esperando uno El otro no lo veo Está aquí, el otro está aquí, ¿no? Ah, no, es el Gibraltar Es el Gibraltar Que lo he escuchado Arriba Uf ¿Qué haces rusándote a 20 de vida? ¿Qué máquina? Le ha dado 20 de vida Literal Una bala a 20 de vida Y para el suelo Me voy a meter la batería Mientras Lutear, lutear tranquilamente Chavales No rayar ¿Nos van a dejar en paz ya? Yo ahora pillo lo que pueda Porque no hay ninguna baliza cerca Está la baliza de fuera del búnker Pero no da tiempo O sea que lutear tranquilamente Healing my wounds Re que mala Esa peña tenía que ir hinchada, eh Sí, o sea Estos han venido gordacos Menos blindaje a lo mejor Pero yo creo que curillas Tiene un fénix aquí Esto para ti Nada más que ha venido A rematarme, tío Qué mala gente Sí Mala sort Venga Se acaba la adultería Nada de balas Tienes aquí balas de Y ya, speedfire Había para ahí varias speedfights Ahora mismo voy bien Pues yo estoy cogiendo Llevo en plan Voy a hacer combo Carabina se puso el combo Tirado Es verdad que viene esto Las rings Tiene que tirar ahí un paquetillo y todo Venga, va No pica eso aquí Sí Ya, pero tengo He cogido antes de irme Rasca ¿Llegas para arriba? No, no llego No puedo ir para arriba Te salgo, salgo, eh Pónselo en la cara de Gini Aquí pilla de si se mete en zona Aquí en el agua no se puede hacer esto Sí, sí, sí Me deja Mira, también justo una baliza en Pua, esa baliza está muy en mitad Pero bueno Aquí en consola te llegas a parar Hay que sincronizarlo perfecto Pero bueno Se puede hacer un poco Mejor que estar estático curando O te sigues No te ganáis con todo el cabolo en mitad 700 balas casi de ligera Pero porque llevo doble Doble gran calibre No, he tirado todo de pesada De hecho tenéis Si seguís recto a la derecha tenéis otra baliza Está un poquito dentro de zona Pero tampoco va a pillar tanto daño, eh Eso lo he llamado, ¿verdad? Chávez, me estáis escuchando Dentro de... O sea, de atrás vuestra a la derecha Dentro de un poquito de zona Está la baliza Esta se va a ir yo a la izquierda, ¿no? Dices tú esta De detrás La acaban de usar, ¿no? No Ah, no, es que justo como... No, no, sigue estando, sigue estando No, está ahí ¿Quieres que te reviven esa? Puede ser, ¿no? Que es mejor que la otra que está en mitad La otra tampoco está muy, muy en mitad La de la izquierda, pero bueno De hecho acaban de usar la de la izquierda O se ha quitado por... No, no, se ha quitado por... Es que raya mucho porque Tienen ahí que hay gente delante Voy, voy a ayudar entonces También no tengo ulti Me vienen hacia... Sí, sí, o sea, van hacia ella, eh Aquí hay marcas Está luteando el pavo este de aquí Pero no lo has subido Sí, están por ahí Un daje morao Un daje morao No tengo piñas, eh, así que... Voy a pillar la altura Tengo uno aquí Por el izquierda Vale, he tumbado uno, pero tengo otro aquí Me voy a tirar la ulti Te voy a ayudar a ti Bueno, queda uno El otro está en donde... Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Perfecto No, está... Está arriba, mía Está ahí Lo tienes al lado Ahí Vale, dentro la bala Muerto Muerto Madre mía No hay casi ninguna Vale, pues revivo Sí, revivo ahí Sí, revivo ahí Puedo lootear yo a un tío completo Tienes tres cajas Yo voy a lootear uno Había uno que llevaba... Había un blindajillo morado, además Sí, sí, ese lleva morado Escucho algo en la calavera Está cayendo un loot Las naves Está cayendo un loot justo arriba nuestra, eh Tienes aquí escudo, mochila, no sé qué Eh, me ha disparado a alguien Desde aquí Pues voy a pillarle lo que tenga este señor Voy a pillar rápido eso y voy a intentar hacer yo fuego de su presión Si no, si tenía un blindaje morado Son dos mínimo Y otro detrás me ha disparado Sí, sí Sí, detrás Me voy, eh Me voy de aquí Esquivo, 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 esquivo Que se peguen entre ellos, ¿no? Están aquí arriba, eh Ya, pero tenemos otra prima en el otro lado Estamos en medio He dejado uno súper tocado ¿Se lo está aquí delante? Sí Me ha tirado una piña Me ha tirado yo un par de piñitas también Voy con vosotros ya Ya en caustic, eh Nos han tirado ulti Ulti, sí Lo otro están llegando, eh Tenéis que pusear Tenéis que pusear o iros por el lateral Si no, si tienes que moverte de ahí Por el lateral No pillas esto, tío No llevo arma larga, eh Llevo dos armas cortas Pues ruchea Pues on my way Bambusa Vale, pues quedamos estos Y los otros de detrás Los de detrás, eh No me ha dado tiempo a pillar el blindaje morado, tío Vamos a coger una mejor posición y ya está Estamos aquí en mitad ¿Lo veamos por la derecha para que se peguen entre ellos? Podemos coger globo si queréis Nah, yo creo que no Que igual canta mucho Como queráis ¿Nos podemos subir al hueso? ¿El huesamen? Eh... ¿Tenéis alguna pililla? Eh... ¿Alguna batería? No, solo tengo baterías Pero solo llevo dos Para mí Está bien, está bien Las pilillas las están Mira, los veo Están ahí los tres, eh Subiendo la escalera No os voy a disparar Están subiendo al top Vale Creo que siguen subidas al hueso Si vienen al hueso los reviento, eh El otro aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, chavales Se los he marcado ahora mismo Eso es esto Ah, vale Creía que hay 100 más hacia la izquierda ¿Le puedo tirar una granada a esta, quieto? ¿A cuál de ellos? A nadie ¡Ja, ja, ja! ¿Ese no tiene blindaje? ¿El del hueso? Eh... Ese no tiene blindaje ¿La lifeline le pego un par? ¿Sin blindaje? ¿El caustic? Está bien, ¿no? Yo también Se han tirado alguno, eh, creo Sí, se ha tirado uno Vale, hay que hablar Vale Vale, he tumbado a uno Pero enfrente Me he cago en la trampa Pero bueno, he tumbado a uno Pero abajo hay uno asaltado Y otro enfrente Lo remato Está aquí enfrente Tengo un abajo Aquí Está sin blindaje Está one shot Tengo aquí a este, eh Estoy siguiéndole Arriba o este Muerto, muerto ¿Buena? Muerto Me he disparado a los otros, me he disparado a los otros, eh Me voy Aquí abajo ¿De dónde? Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo Salti Me han tirado ulti Estoy fuera Vale, lo veo Uno aquí arriba Es que no tengo arma larga, tío ¿Usted tiene blindaje morado? ¿Quién blindaje, este? Está al fondo, está al fondo del todo Vamos por allá No, no vayas por ahí Es una encerrona No puedo disparar con la escopeta, tío Eso no es la regla Vao La lifeline Con el zap tenía que curar Voy a salir por detrás, eh Arriba, vao Quedaba un... Una Bangalore Una Bangalore Va disparado De aquí arriba ¿Dónde es? ¿Aquí? Se lo deja marcar, aquí ¿Qué brindaje no había? Estoy detrás suya, estoy detrás suya Porque se me había la última la cargo ¡Hijo puta que cae ese! No me he disparado al comero Creo que ha sido 13 kills Muy guay, tío Ahora dispara, ¿sabes? Sí, sí Ahora, ahora sí te deja, ¿no? Claro, es que en mitad de eso Si la tienes que dropear y volver a coger en mitad de una teamfight Pues buena suerte, ¿sabes? Madre mía, los damajes, tú Flipas, ¿eh? 31 kills 31 kills entre todos Y hemos hecho 1500, 1700, 1300 O sea, que nos estamos pegando toda la partida Flipas, flipas Esta es la del búnker, tío La partida del búnker Esta partida está muy guapa, ¿eh? 31 kills de pelotón Madre mía, señores O sea, es la mitad de la lobby Más uno Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis inmarques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver